Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema tipos de palabras. Como objetivo general, conocer los tipos de palabras. Como objetivos específicos, identificar los tipos de palabras según la ubicación de la sílaba tónica y determinar las excepciones a las reglas de acentuación. Clasificación de las palabras según su acentuación. Existen cuatro categorías de palabras, agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras se clasifican según el lugar donde ocupen la sílaba tónica. Palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Estas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, por ejemplo, corazón, parís, burló, café. También se tildan las palabras agudas aunque no terminen en N, S o vocal, por ejemplo, maíz, baúl, reír, saúl. Palabras graves o llanas. Las palabras llanas tienen el acento prosódico en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal, por ejemplo, éxito, lápiz, árbol. Se tildan las palabras graves aunque terminen en N, S o vocal, pero en este caso cuando hay hiato, ejemplo, sandía, situé, reúno, alegría. A diferencia de las agudas, las llanas que terminan en S y S antecedida por otra consonante siempre se acentúan. Ejemplo, bíceps, tríceps, cómics. Las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Siempre se acentúan ortográficamente. Por ejemplo, brújula, acento de intensidad en la antepenúltima sílaba. Ejemplo, sábado, miércoles, vírgenes, resúmenes, cántaro. Recuerden, siempre se acentúan. Las palabras sobre esdrújulas llevan tilde sobre alguna sílaba anterior a la antepenúltima, al igual que las esdrújulas. Siempre llevan tilde en la sílaba tónica. Casi siempre estas son formas verbales a las que se les añade por medio del proceso de enclisis pronombres átonos, como la, las, lo, los, entre otros. Ejemplo de palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas y esdrújulas se tildan siempre, no importa en qué consonante o vocal terminen. Por ejemplo, ¿me lo muestras? Muéstramelos. Te lo compras, cómpratelos. Se lo entregas, entrégaselas. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando.